Bueno, se cerraron un par de amistosos, van a ser 5 en total, y bueno, ¿qué cambió en la cabeza de ustedes con las últimas reuniones en Buenos Aires y la certeza de que el fin de semana del 3 de marzo va a arrancar finalmente el campeonato, se va a reiniciar el certamen? ¿Qué tal? Buen día. Sí, el hecho de los amistosos es una buena idea. Hoy, si te podés a pensar, por ahí la pretemporada queda lejos, la de Mar del Plata, pasaron muchos días, y bueno, creo que es una obligación, o los partidos amistosos vienen bien para entrar en ritmo. Por ahí Diego creo que no quería jugar tanto, se le postergó la fecha de inicio, bueno, no quedó otra, y nos viene bien. Personalmente estoy con muchas ganas de jugar, o sea, con ganas de que empiece. Hace mucho que se cortó, y bueno, terminan siendo más o menos dos meses enteros, entonces es un tiempo importante. Y bueno, vienen bien para entrar en ritmo. Venimos ya hace un tiempo con amistosos, y está buena la idea de ir a ir agarrando las ideas de vuelta, entrar en ritmo, y de ir buscando de vuelta el ideal del equipo. ¿Prefieren esto, Diego, de jugar en el estadio, en la cancha, 90 minutos, con camiseta, con los hinchas, o por ahí en pretemporada, para ustedes ser más cómodos y más tranquilos, puertas cerradas, acá en el predio? Es distinto, creo que por más que sea un amistoso el hecho de que, bueno, que se juegue con gente. No sé si se televisa, pero... También, sí. Ah, bueno. El hecho de que también se televise y haya gente hace como que, bueno, se deje un lado del amistoso, porque hay gente mirando, y obviamente los hinchas después de mucho tiempo deben querer ir a la cancha, así que lo vamos a tomar con la seriedad que se debe. Va a estar lindo, va a estar bueno que haya gente de los dos lados, así que es una linda oportunidad. ¿Cómo estás vos en lo personal? ¿Y cómo fue el susto ese de pretemporada con el golpe y el gince de rodillas? Bien, del golpe recuperado fue el primer día de Mar del Plata, de la práctica, que me golpeé la tibia, y bueno, la reacción del golpe me hizo un dolor en la cabeza del peroné y en la parte del bíceps de la rodilla, y tuve un pequeño gince, pero ya pasó, y ya estoy bien y estoy para jugar. ¿Te recuperaste rápido? Por lo menos en Bellavista ya a la semana estabas trabajando a poquito con el plantel. Sí, sí, por eso fue como un reflejo del golpe, que se trasladó a la parte de atrás de la rodilla, la tenía un poco inflamada, y bueno, fueron unos días nomás que estuve con dolor y con inflamación, pero fue corto la recuperación. Facundo, ¿qué tan importante es que se haya mantenido la base, más allá de la ida de Advíncule y el retiro de Pomelo Mateo? Después el resto es prácticamente el mismo equipo que viene a estar segundo en el torneo, que está a tres puntos de boca. ¿Qué tan importante es eso para el reinicio del torneo? Creo que es fundamental por el hecho, bueno, que ya venimos jugando estos seis meses juntos, ya nos conocemos de muchos entrenamientos, del día a día, y creo que es fundamental. En el fútbol argentino para ahí es muy difícil que se mantenga año a año un equipo. Bueno, este semestre se pudo mantener y es una ventaja que tenemos. Se te fue de al lado un experimentado como Pomelo Mateo, y en estos amistosos se lo vio a Juan y Sils. ¿Cómo te sentiste cerquita de él? ¿Estuviste también con Prediger en el comienzo de la pretemporada? Sí, sí, estuve jugando con Juan y ahora, y con Seba también unos partidos, unos entrenamientos. Y bien, bueno, con Diego ya veníamos, digamos, casi jugando de memoria, nos habíamos empezado a entender bastante bien. Y bueno, ahora con Juan y nos estamos conociendo, yo no lo conocía, nunca había jugado con él, él tampoco. Y bueno, estamos sumando entrenamientos, partidos, y nos tenemos que adaptar a lo que pide Diego, el equipo, la idea es la misma, así que trataremos de hacer lo mismo que el semestre pasado. Facundo, ¿cuándo va a tu futuro? ¿Ya se acercó algún dirigente a decirte que te van a comprar el pase? ¿O pudiste hablar algo con Mermúdez o con algún dirigente del club? No, no, de ese tema no hablé, nadie me dijo nada. ¿Pero te tenías preocupado? ¿Te gustaría quedar acá en el club? Yo estoy feliz acá, estoy contento, la verdad que bueno, ya estoy adaptado e instalado en la ciudad, tengo un grupo buenísimo de compañeros, y estoy jugando. No depende de mí, yo en junio, si no me compro nivel, tengo que volver a San Lorenzo. Acá estoy muy contento, muy agradecido, y bueno, faltan cuatro meses y ahí se verá cuál es mi futuro. En Mar del Plata, acá en el vestuario, están a tres puntos de boca, ¿se habla? ¿La ilusión está del campeonato? Sí, seguro. Cuando empezamos, la idea que se dijo en su momento era empezar de a poco, y partido a partido, ir sumando puntos, seguridad, empezar a ser firmes, y bueno, hoy nos encontramos a tres puntos, falta la mitad del campeonato, y si te digo que no, es mentira que no miramos la tabla, y obviamente estamos ilusionados, el objetivo va a ser pelear hasta el final, pero de la misma manera, ir partido a partido, tenemos que hacernos fuerte local, seguir mejorando a visitantes, y yo creo que bueno, si repetimos, en las últimas fechas estamos ahí peleando el campeonato, y bueno, ojalá que lleguemos con chances. Facundo, en cuanto al equipo y el perfil, más allá de lo que vimos el semestre pasado, en estos tres partidos de entrenamiento, entendemos la idea del entrenador de un equipo ordenado, a espaldas tuyas y de Seals, y bueno, tratar de que la pelota llegue por ahí a los distintos, y depender un poco de la impronta de los jugadores que marcan la diferencia, en el caso de Grato, principalmente de Maxi y de Nacho, ¿es un poco la definición de lo que pretende el entrenador de este Newells? La idea es ser protagonista, de local es tratar de presionar arriba, como se vio el semestre pasado, tratar de hacernos dueño de la pelota, tener una circulación rápida, y bueno, con la subida de algunos de los laterales, con apertura de cancha, y después, bueno, con la movilidad de los 2-3 de arriba, y el acompañamiento mío de Juaní, es más o menos la idea que tenemos. ¿Y de visitante? Y de visitante es lo mismo, por ahí, bueno, algunos partidos nos tocó un poco más atrás, el rival también juega, y hay veces que te tenés que acostumbrar a la situación de juego. La idea es igual, respetar la misma idea de visitante, y nos sentimos como de esa manera, presionando y con la pelota. Entonces, hubo partidos por ahí que lo hicimos menos que otros, pero en general es esa la idea, y bueno, obviamente con las individualidades que tenemos adelante, es más fácil también. A propósito de eso, se ve una permanente rotación, donde Amoroso, Nacho, juegan por las bandas, Maxi retrocede, a veces queda de 9. ¿Cómo hacen para que esa rotación sistemática, por momentos no termine sin un desorden total, con su preposición justamente de futbolistas en ataque? ¿Cómo se maneja eso? Indicaciones, no sé, tuyas y decís desde atrás, arrepentizan ellos, grita Diego. Sí, la idea es que se desordenen para no tener referencia al equipo rival, digamos, y para generar movilidad. Después, el regreso es por donde cada uno vuelve. La idea es que ocupen los cuatro lugares de la cancha y retrocedan por ese lado. No importa, es indistinto el lugar de la cancha. Y si no, sí, algún grito mío, más atrás de los centrales, es tratar de ordenar que regresen para poder de vuelta presionar o ocupar los espacios, y después, cuando se para el juego, o en algún descanso, intercambiar de vuelta posiciones. Pero es indistinto, se sienten como rotando arriba. Bueno, por situación hoy, están protagonizando el campeonato y obviamente que lo van a pelear. Sin embargo, de afuera, quizás se ve un plantel corto. Y, de hecho, el entrenador el pasado viernes manifestaba públicamente la necesidad de un delantero. Se fue Mauro Matos, está lesionado Tevez. Si Naldo no renueva, podría ser marginado el plantel. ¿Sienten que en la línea por ahí de ataque está tan corto si no hay margen de lesiones y de suspensiones? Porque por ahí la jerarquía de Nacho y de Maxi no la van a poder reemplazar. Y sí, hay menos. O sea, las pérdidas se sienten. Pero bueno, ahora está Juan de Beuge, que bueno, se vela el futuro de él. Y bueno, después está Mati Ticera que viene metiéndole a los amistosos. Es un chico de cada club. Y hay que ver, bueno, si se le da la oportunidad o no. Creo que hay variantes. Por ahí menos que el año pasado. Pero bueno, eso depende de las oportunidades que eran los más chicos o si viene alguna incorporación nueva. Facundo, recién te consultaban por tu futuro. Pero te pregunto más por tu presente. ¿Te volviste a sentir importante? Venías de San Lorenzo, quizás, de no ser tenido en cuenta dentro del equipo titular. Y hoy sos parte fundamental del equipo de Newell. ¿Cómo lo estás tomando? ¿Es el mejor momento de tu carrera personal? Sí, estoy contento. Estoy con más confianza. Con el correr de los partidos me fui sintiendo más cómodo. También con la confianza que me dan los chicos adentro de la cancha. Y bueno, lo bueno es que estoy teniendo continuidad, que era lo que buscaba. El hecho de por qué me fui de San Lorenzo. Nunca había jugado mucha cantidad de partidos seguidos. Y obviamente que el ritmo y esa continuidad a uno le da confianza y hace que, bueno, que pueda desarrollar con la redundancia con más confianza en su juego. Entonces, estoy en un buen momento, me siento bien, estoy contento acá, como decía antes, en la ciudad, con el club, con la gente. Y sí, estoy contento. Ojalá pueda repetir o mejorar, obviamente, el semestre que tuve en el año pasado. Facundo, ¿cuánto pierde el equipo después de la sorpresiva salida y retiro de Diego Mateo en el año pasado? Y Diego era un jugador fundamental como referente en el vestuario, ídolo de la gente y, bueno, en lo personal a mí me contagiaba. Era algo que, bueno, estaba ahí en el medio con él y siempre una futera o algo que se le escapaba para que reaccione. Y, bueno, son jugadores de mucha experiencia, de mucha trayectoria que ayudan. Así que, sí, se pierde mucho, pero, bueno, fue una decisión de él que se respetó y, bueno, públicamente le hizo lo mejor. Así que, nada, eso. Facundo, ¿qué ha cambiado el equipo desde el ingreso de CIRS y justamente la salida de Mateo? Creo que no mucho porque por ahí el trabajo que tiene que hacer Juan es parecido al de Diego, más relevo y la salida abajo. me estoy complementando con Juan y que me está tocando, bueno, a los dos ahora, en esa función, es la de tratar de recuperar la pelota, circularla rápido y dársela a los que saben. Y en cuanto, justamente, al desarrollo de los amistosos, ¿qué fue lo que notaste lo mejor de este equipo? Si hubo algo distinto con respecto al semestre anterior y qué fue lo que hay que mejorar todavía. Y creo que los tres partidos amistosos que tuvimos, tuvimos buena circulación de pelota, generamos varias chances de gol, por ahí no convertimos mucho, pero sí que el juego era fluido y teníamos varias opciones de pase, de movilidad, creo que en ese punto fue el más positivo o el que yo más rescato. Y después, el tema de la presión o algún que otro regreso, es el que por ahí tenemos que corregir, de achicar más espacio o entre líneas y esos aspectos defensivos por ahí. Facundo, te pregunto por tu pasado si tenías relación con Tinelli, si tenés relación. Por estas horas el único candidato es Chiquitapia, pero bueno, Marcelo está participando activamente de esta reorganización del fútbol argentino. Maxi ha tenido elogios públicos para con Tinelli, lo mismo el presidente de Newbles. ¿Qué crees que va a ser y qué pensás de Tinelli en esta situación donde ya se ha confirmado también la fecha para las elecciones de AFA? La verdad, no tenía mucha relación. Sí que estaba Marcelo en el club, iba cada tanto a los centramientos, estaba con el plantel, pero no tenía una relación de diálogo. Si se presenta, bueno, yo le deseo lo mejor al fútbol argentino, sea él o otra persona. no tengo preferencia o opinión designada a ningún candidato. Sí que bueno, si se tiene ganas de candidatear o de volver a candidatarse, bueno, se verá y habrá que ver otra votación, pero en San Lorenzo no tenía el día o una relación fluida con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!